Hola mis queridos hermanos, Dios los bendiga, jueves 7 de diciembre, en esta primera semana del viento yo te doy la bienvenida a tu programa número 1254, es tu depresión y necesidad, como unir la vida con eso, y al lado de Vida Nueva Community Corporation en Youtube, hoy en especial le doy gracias a Dios por un año más de vida en este cumpleaños, que Dios me regala y desgastar mi vida para Él ha sido lo más grande y maravilloso que ha pasado en mi vida, y hoy en Mateo 7, versículo 21 al 27 nos dice, quien cumple la voluntad del Padre es prudente, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del Cielo, así pues, y escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre esa casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca, quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre el aree, cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y esta se derrumbó y fue todo una ruina terrible. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hoy queridos hermanos, con un darle gracias a Dios por la vida, después de tener una familia que ha construido su casa sobre la roca, sobre ese Jesús vi, y hoy estoy seguro que le hablo a muchas personas que han construido su casa sobre la roca y que en medio de tal vez tener problemas y dificultades hemos seguido a Jesús, pero San Mateo hoy nos recuerda mediante estas palabras de Jesús la radicalidad que comporta abrazar su casa. No basta con decirle Señor, Señor. De una otra manera queridos hermanos nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que no basta con escuchar, hay que hacer viva su palabra y solo quien sufre es capaz de hacer comunidad. No podemos construir de cualquier manera los cimientos de nuestra casa, sino que tienen que estar basados en el Evangelio, en la Palabra de Dios, en la oración, en los ayunos, en ese Evangelio, pero no superficiales o una religiosidad, sino encarnándose en las mismas entrañas de cada uno de nosotros, porque necesitamos un estilo irreprochable de vivir. Esto es como una bola de nieve que se vuelve sobre un mundo indiferente y no se cuida ni cuida del mundo que no se acudirá. Ojalá que cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad impulsemos la fe. Impulsemos nuestra fe de una manera que cuide todo nuestro entorno y nuestra forma de vivir. Nuestra vida no se puede basar en seguridades y certezas humanas. Si contamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la fuerza que viene de Dios, puede que algo falte a nuestros proyectos y en nuestra familia, pero sabemos que íntegramente la vida que nos rodea está llena de nuestro Señor Jesucristo. Así que con este mensaje, donde nos dice nuestro Señor Jesucristo que el que cumpla la voluntad del Padre es prudente, déjame decirte, hermano, que es bueno preguntarnos qué necesitamos para cuidar íntegramente de la vida que nos rodea. La buena política une al amor, la esperanza, la confianza, en la reserva del bien que hay en el corazón del pueblo, a pesar de todo. Por eso, hoy queridos hermanos, digámosle a nuestro Señor Jesucristo, yo quiero ser un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Y digámosle, Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida. Hermanos, lleva ahí tus ojos y dile, Señor Jesucristo, haz de mí, de mi familia, y de todo aquel que vea y comparta este video, un hombre prudeño, que construya su casa y su vida sobre ti, Señor Jesucristo. Tú quieres esa piedra angular, que muchos constructores rechazan hasta el bendito de cada uno de nosotros. No te rechacemos, sino que al contrario nos acerquemos más a ti, nos entreguemos más a ti, y te haremos más a ti. Santa Madre de Dios, intercede por nosotros, para que hoy al escuchar estas palabras de tu hijo amado Jesucristo, sea ese cimiento para que cada uno de nosotros formemos de nuestra familia, y de todo aquel que vea y comparta este video, a esa roca firme en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. Yo así lo pido y lo recibo, este jueves 7 de diciembre, por tu santa intervención, Santa Madre de Dios, agradeciéndote, por la vida de mis padres, por la vida de mi familia, que construyó su casa sobre la roca de tu hijo amado Jesucristo. Que así lo sea, con todas las familias que me ven, y que ven estos videos y nos comparten, Madre bendita, por tu santa intervención, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y recuerde lo que Dios nos dice, Mateo 7, versículo 21 al 27. Dios los bendiga, hermanos, y cumple la voluntad del Padre, es tu mente. Bendiciones.